cali no más tramposos gobernando los une el deseo de mantenerse en el poder a toda costa continuar su disfrute de contrataciones cuotas burocráticas y otros beneficios están desesperados han hecho todo lo posible con el fin de atajar a alejandro el quien crece sin tregua llegando a convertirse en posibilidad cierta de redención para esta ciudad la trinca responsable de nuestro desastre está conformado por ciertos politiqueros de profesión aposentados en el consejo y por representantes de la extrema izquierda hostil a la democracia los une el deseo de mantenerse en el poder a toda costa continuar su disfrute de contrataciones cuotas burocráticas y otros beneficios con tal propósito están dispuestos a perpetuar el legado de empobrecimiento general destrucción urbana endeudamiento abrumador que deja a ospina su socio de andanzas electorales el pánico que carcome a esos individuos y a candidatos a la alcaldía que esconden la mano es entendible alejandro tiene demasiados conocimientos ideas experiencias principios éticos vocación de servicio sensibilidad social carácter en otras palabras se representa una amenaza descomunal dos hechos recientes hablan sobre la despachatez con la que operan aquellos tramposos cálipo inundada por pampletos y voces de inteligencia artificial que secuestrando la imagen y palabras de eres le atribuyen medidas deschavetadas como la creación de zonas urbanas para negociar con la subversión el incremento del pico y placa el aumento de los precios de gasolina y energía si esto fuera poco hizo irrupción un congresista del pacto histórico quien torciendo el texto y sentido de la ley salió con el embuste de que alejandro no reúne los requisitos para ser candidato las marrullas las trapizondas el despilfaro tienen que ser desenterrados de una vez por todas de la vida caleña no podemos atender los desafíos sociales que enfrentamos si los recursos públicos siguen sin llegar a los más necesitados porque desaparecen en la alcantarilla putrefacta de la contratación a mañana cali tiene que escoger entre derrotar a los tramposos y comerse su desastre el equipo de alejandro cuenta con diana rojas cuya claridad valentía y rigor nos han enseñado lo que debe ser el ejercicio de la responsabilidad de ciudadanos diana al igual que wilson ruiz académico y ex ministro tarde o temprano ocupará un lugar destacado entre los grandes servidores de la república y comparten el rasgo poco común de la generosidad se despojaron de expectativas personales para sumar por el bien de cali las porquerías aplicadas durante la etapa electoral por los oficiales de la politiquería caleña me confirman en la determinación de votar con alejandro es hora de darle a esta ciudad un timonazo renovador que haga posible su renacimiento por otra parte ante los desafíos que afrontamos como nación cobran especial vigencia las ideas democráticas libertarias purificadoras de la vida política y de hondo sentido social que luis carlos galán predicó y permanecen vivas en el nuevo liberalismo este partido recién restablecido necesita también aquí el apoyo ciudadano para proyectarse por eso me decanto por sus candidatos entregando mi voto a julián garcés un ciudadano de amplia trayectoria cívica cuyos principios y amor a cali son incuestionables y que nos tenta el número 10 en la lista del nuevo liberalismo y